La conocen como la niña que va al colegio, a tu. Yo os traigo una rutina de piernas superinteresante. El chupacámaras. La paparazzi. Último ejercicio, ¿no? Bye. Lex. Fucking. Day. Lex fucking day. Lex fucking day. Máquinas, buenos días. ¿Qué tal estamos? Yo me acabo de despertar, ¿vale? ¿Cómo cuesta levantarse, máquinas? Domingo. Siete de la mañana. Día de pierna. Hay que darle caña. ¡Vamos! Máquinas, primer ejercicio, ¿ok? De pierna que estamos haciendo. Subidas al cajón. Estamos metiendo diez con una pierna y diez con la otra. Importante mirar cómo lo está haciendo, ¿ok? Pisamos con la pierna. Plus. Activando bien el core. Recto. Realmente hace falta muy, muy, muy poquita material para darle caña a este entrenamiento, ¿vale? Entonces, para todas aquellas personas que no tenéis material o no tenéis la posibilidad de ir a un gimnasio está muy bien porque lo podéis entrenar o en la calle o en casa o en una terraza al aire libre tranquilamente sin depender de mucho material. Estamos con una mochila de diez kilos. Hemos hecho las primeras como dos, tres series sin peso para calentar bien. Es un ejercicio que lo puede hacer cualquiera, ¿vale? Para trabajo de cuádriceps y glúteo. Pero importante. Pam. Apretar bien con la pierna, con el talón. Y estabilizar bien con la zona media. También está bien porque es para diferentes niveles. Tanto principiantes como medianos como avanzados, ¿vale? Entonces, lógicamente, tendremos que hacer unas pequeñas modificaciones. Vais a ver cómo simplemente, haciendo unos pequeños cambios, podemos aumentar muchísimo la dificultad del ejercicio. Vamos con la derecha, luego metemos izquierda. Nosotros estamos haciendo con mochila de diez kilos. Eso según cada uno, ¿vale? Importante. ¿Vale? Nos adelantamos con el pecho sacado. Arriba. Plas. Dos. Tres. Cuatro. Vamos a diez, ¿vale? Cinco. Importante con el talón. Empujamos, ¿vale? Toco la puntera. Siete. Ocho. Hacemos fuerza con la pierna. Plas. Para arriba. Diez. También está muy bien porque se puede trabajar en pareja, ¿vale? Porque no es un entrenamiento conometrado. Es mientras que uno está entrenando, el otro descansa, ¿vale? Por lo tanto, nos permite poder entrenar con alguien, que el entrenamiento sea más llevadero y el poder motivarnos. Uno con el otro. La conocen como la niña que va al colegio, tú. Vamos. Un entrenamiento de pierna que nosotros lo hicimos en la calle. Mítico sábado por la tarde o mítico domingo a la mañana que hace buen tiempo y no te apetece ir a entrenar al gimnasio. Pues este entrenamiento está súper, pero súper bien. Además, es un entrenamiento de pierna, ¿vale? Va a quemar muchísimas calorías. Nos va a trabajar el cuádriceps, el femoral, el glúteo, ¿vale? ¿Quién no quiere tener unas buenas piernas? Un buen culo. Por la izquierda ahora. Uno. Dos. No bloqueamos la rodilla, ¿vale? No hacemos esto. Mantenemos tensión. Flash. Cuatro. Con los putos vaqueros. Te quiero que estamos. Ocho. Nueve. Y último. Flash. Muy simple. Cuatro ejercicios básicos, pero súper eficientes. Venga, vamos. Cámara, pára. Es tu turno. Venga. Vamos. Nosotros que somos nivel avanzado, como gusta decirlo, ¿eh? Estamos haciendo 10 series, ¿vale? 10 a 20 repeticiones. Si eres nivel bajo, con cuatro irías de maravilla. Cuatro series a 20 reps, ¿ok? Y sin mochila. Suficiente. No seáis como yo. No pidéis vaqueros. ¿Vale? Acordaos de poner la lavadora en marcha. ¡Vamos! Venga, sigue. Eso es. Arriba. Qué calor hace. Así se empieza un buen domingo, ¿ok? No es una rutina para ganar fuerza máxima, ¿vale? La intensidad del entrenamiento no es muy grande. No estamos con cargas muy elevadas. Es por eso que este entrenamiento no sería lo más efectivo para un powerlifter, para un halterófilo, para una persona que quiere ganar fuerza máxima y mejorar su 1RM. Es un entrenamiento con una intensidad moderada. Tiene un volumen de entrenamiento bastante grande. Repeticiones largas. La mayoría 20 reps. Es por eso que está muy bien para un público amplio. Para un abanico muy grande de personas. Niveles bajos, niveles medios y niveles altos. Haciendo pequeñas modificaciones podremos dificultar bastante el entrenamiento. Con explicaciones, haz pie a tu fitness. Yo estoy grabando. Máquinas. Segundo ejercicio, ¿ok? Búlgaras se llaman. Trabajo unilateral. Primero trabajamos una pierna, luego la otra. Es un entrenamiento sobre todo para ganar fuerza resistencia, hipertrofia muscular, ¿vale? Y sobre todo nos va a quemar muchas calorías porque las repes son muy altas. Es un ejercicio muy bueno, pero hace falta mucha estabilidad de core, ¿vale? Porque el cuerpo se te va para todos los laus. Fijaros bien cómo lo hacemos. ¿Te puedes saber de qué te ríes? ¡Qué pequeño paparazzi! Vamos a ver, ¿qué vale? Importante, ¿vale? Cuerpo firme, pecho secado. Nos adelantamos, pero no demasiado, ¿vale? Aquí creamos 90 grados. Bajamos recto, ¡pam! Y subimos. Bajamos. Dos. Tres. Brutal. Este es un ejercicio muy bueno, pero sí que es muy intenso y no hace falta añadirle mucho peso. Es por eso que os digo que no hace falta realmente mucho material ni mucha carga para realizar este entrenamiento. Cuatro. ¿Vale? Pisamos con el talón y subimos recto, no vamos hacia adelante, subimos recto. ¿Vale? Cinco. Vamos a doce. Seis. Siete. Y elevamos la pierna atrás, la colocamos en la caja. La altura de la caja también dificultará mucho el ejercicio. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Primero una pierna, luego la otra. Al ser los ejercicios básicos y multiarticulares va a tener mucha transferencia a los movimientos que hacemos en el día a día. Es por eso que se puede decir que es un entrenamiento bastante funcional. No hace falta meterle mucho peso a este ejercicio porque hace falta mucha estabilidad. Y también otra cosa, el cajón. Se puede poner más alto si se quiere, o más bajo. ¿Vale? Nosotros con esa altura vamos bien. Una altura que vayas cómoda. La paparazzi me cuesta hacerlo y se quepa a todos lados. Es el turno de la bailarina, máquinas. No lo hace bien. La bailarina. Había que decirlo, venga. Venga, vamos. Firme, eso es. Importante crear en la pierna adelantada, que es la que empuja, la que realmente está trabajando, 90 grados. ¿Vale? Que la rodilla no sobrepase la puntura del pie. Firme, pecho sacado, lo de siempre. Nos estabilizamos. Uno. Dos. Mirad al frente, ¿vale? Cuatro. Hostia, que me caigo. Baila, baila conmigo. Cinco. Lo que os digo. Hace falta mucha estabilidad de core para no caerte. Siete. Ocho. Nueve. Y atrás la tenemos semiflexionada. Tampoco la dejamos recta del todo porque si no la vamos a poder empujar. Diez. Once. Doce. Vamos. Eso es. Buen ejercicio, chavales, ¿vale? El segundo. Segundo ejercicio. Trabajo unilateral, búlgaras. Venga. Tercer ejercicio. Sentadillas normales. Sentadillas profundas, ¿ok? Vamos 20 repeticiones cada uno. Mientras que uno hace, el otro descansa. Yo voy mochila de 10 kilos y se lleva con autocarga. En un entrenamiento de pierna pienso que la sentadilla tiene que estar. La sentadilla es un ejercicio básico muy bueno. Y además, hemos estado antes trabajando trabajo unilateral. Primero una pierna y luego la otra. En esta no, ¿vale? En esta ya buscamos ese cuerpo bloque firme. Pam. Y trabajamos con las dos piernas. Vale. Importante. Pecho sacado, espalda recta. Has terminado. No me ha dado tiempo de hacer la explicación. Mochila de 10 kilos. Pecho sacado, espalda recta. Y pisamos con el talón. Importante. Una. Dos. Tres. A 20, ¿vale? Cuatro. Cinco. ¿Cuántas series y cuántas repeticiones hacer? Pues entre cuatro, cinco, seis series estaría bien. Quince, veinte, veinticinco repeticiones. Nosotros íbamos a veinte, ¿vale? Os he dicho al principio, no es un entramiento para ganar fuerza máxima, ¿vale? El volumen de entramiento es bastante grande. Seis. Siempre. Pecho sacado. Pum. Recto. Para arriba. Siete. ¿Cuánto más, no? Una de menos. Seguro tú. Va. Once. Diez. Importante, ¿eh? Empujamos con el talón, ¿vale? El pecho está firme. Bajamos recto y pisamos el suelo como si fuera una prensa. Mucha gente hace con las punteras y se va pa'lante. No, no. Recto, ¿vale? Bajamos pa' abajo. Plas. ¿Ok? La clave sería hacer una sentadilla profunda. Si eres principiante, te recomiendo que hagas a 90 grados. Sería más que suficiente. Pero cuanto más bajemos, si lo hacemos bien, activamos más el glúteo, ¿ok? Esto va pa' la cata de estos colores, pa' las mayores, pa' las menores, pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres. Y por último, otro ejercicio que a mí me encanta y por lo general lo dejo para el final. Zancadas dinámicas. Un poco movimiento, ¿vale? A diferencia de las búlgaras que estamos quieto, pan, firme ahí. En estas no. Vamos andando, zancadas. Un ejercicio muy bueno también. La paparazzi. El último ejercicio, ¿no? Bye. Máquinas. No hace falta que cojáis mucho peso. Yo iba con la mochila a 10 kilos y ya es más que suficiente porque son 20 zancadas. Último ejercicio, ¿ok? Zancadas dinámicas. A mí este ejercicio me encanta, ¿vale? Trabajas primero una pierna y luego la otra. Muy parecido a las búlgaras. El tema es que es dinámico. Y primero hacemos búlgaras porque realmente hace falta más estabilidad, ¿ok? A la hora de elevar la pierna y buscar ese cuerpo bloque. Entonces hemos dejado esto para el final. Estamos haciendo 20 repeticiones, 5 series. Yo voy con 10 kilos. Ella con autocarga, ¿vale? Ejercicio muy bueno. Cuádriceps, tren inferior y sobre todo glúteo también. ¿Vale? Pecho sacado como siempre, espalda recta. Adelantamos una pierna, 90 grados, empujamos con esta. Una, dos, tres, firme para adelante, ¿vale? Cuatro. Cinco, seis. Importante, hacer fuerza hacia arriba. Siete, ocho. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Última, para arriba. Plas. Este ejercicio pienso que no puede faltar en tu rutina de pierna, ¿ok? ¿Oscarás? Oscarás, y cheguitendut. Ariceta bicaña, ¿vale? Anca, clanchico, y taipurdi. Clanchico, clanchico. Vamos, equipo, vamos. Aquí abajo he puesto cardio y core. ¿Por qué? Porque a esta rutina se le podría añadir, como a cualquier otra, algo de trabajo extra. Algo de trabajo de core, con trabajo isométrico, trabajo de crunch, elevaciones de piernas, para ya dejar bien trabajado esa zona media que es tan importante y tanto os digo, ¿vale? Hay que trabajar el core. Y también se le podría añadir algo de cardio, ¿ok? Para quemar más calorías y si estás en definición, pues te va a venir muy, pero que muy bien. Nosotros no realizamos el trabajo de core, que podríamos haberlo hecho sin problema, pero sí que le añadimos algo de cardio, ¿ok? Le dimos unas cuantas vueltas a la pista y ya te quedas paz, completo. Máquinas, espero que os haya gustado este entrenamiento. Darles salsa. Nos vemos en la próxima. ¡Vamos! Antes de despedir el vídeo, quiero dejar una cosa clara, ¿vale? Acabo de venir a la hora de entrenar y le está dando vueltas unas cosas. Es un poco el tema de que hoy en día parece también como que el que entrena o si entrenas duro o llevas una vida de mucho entrenamiento como que eres más que nadie o eres más o... Mira, esto es muy sencillo, tío. La vida es mucho más simple de lo que parece y lo importante es ser feliz, ¿vale? Y cada uno puede ser feliz con diferentes cosas. Uno puede ser feliz teniendo 500 euros en el banco y el resto del tiempo dedicándole a jugar a la consola. Otro puede ser una persona ambiciosa que quiere entrenar, que quiere aspirar a más. No eres más por hacer más, ni por estar más fuerte, ni por tener un bíceps más grande, ni por ser más rico, ni por ser más guapo. Todos somos iguales, ¿vale? Eso es súper importante. Entonces, a lo que voy, lo digo porque esto es un canal fitness. No vas a ser más por estar más fuerte, ni por tirar más pesado, ni nada. Que a ti te gusta y te sientes mejor y eres más feliz, hazlo. Pero lo importante es hacer lo que realmente te gusta y lo que te haga feliz.